Un saludo cordial para todos los amigos numismáticos y al canal Historia Numismática Colombia Me presento, mi nombre es Cristian Giraldo Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con, en este caso, una serie de videos que llevamos Y hoy vamos a continuar con el billete de dos pesos En este caso, emitido desde el 20 de julio de 1976 En este caso, podemos ver inicialmente a lo que es la imagen de Policarpa Sagrada Rieta Quien es una proserta de la independencia, la cual fue fusilada por los realistas En este caso, por el reverso, podremos encontrar la representación de la leyenda del dorado Por medio de la balsa muisca Bueno, en este caso les explicaré un poco más sobre el billete Recordemos, en este caso, lo primero que encontraremos es la imagen de Policarpa Sagrada Rieta Recordemos que Policarpa Sagrada Rieta nace más o menos hacia el año de 1795 aproximadamente En este caso, podemos tener en cuenta que ella nació en la villa de Guaduas En este caso, que era un paso obligado por el camino real Más o menos alrededor de 1797, perdón Se traslada con sus padres a la ciudad de Bogotá Y en el año de 1802, por una epidemia de gripa que ocurrió en Santa Fe Murieron sus padres y dos de sus hermanos En este caso, ella tenía nueve hermanos Todos, en este caso, las personas que, como ellos eran niños Fueron divididos con sus familias Por medio de todo el territorio de la Nueva Granada Y Policarpa se dirige con su hermano Viviano y su hermana Catalina Nuevamente a la villa de Guaduas A vivir con, en este caso, la madrina Que en este caso tenía un nombre particular En este caso, la señora se llama la señora Margarita Beltrán Quien era hermana de Manuela Beltrán Bueno, en este caso, también podemos tener en cuenta Que Policarpa Salabarrieta, pues fue un espía En este caso, de los Patriotas Y en el año de 1816, 1817, perdón Fue fusilada en la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá En este caso, por orden de Elvir Reisama Bueno, en este caso, también Si le damos la vuelta ya al billete Podremos tener, en este caso, una historia Un poco de unos años más atrás Como lo es la Leyenda del Dorado Recordemos que la Leyenda del Dorado Abarca una laguna La cual indican de que Después de que el hijo del cacique Llevaba cierto tiempo como en un estilo de cuarentena En una cueva, solo Este debía salir para convertirse en cacique En una edad específica Y era recubierto por polvo de oro Y era montado en una balsa Con muchos tesoros Y algunos sacerdotes De los cuales al llegar a la mitad de la laguna Lo que hacían era, en este caso Tirar el oro a la laguna Y el cacique envuelto en polvo de oro También se tiraba Esto obviamente dando el agradecimiento A la laguna Bueno, también en este caso Lo que podemos ver acá Sería directamente Pues lo que es la balsa muisca Recordemos que la balsa muisca Tiene dos historias La primera es Esta que podemos ver en esta imagen Y es la misma que podemos encontrar En el Museo del Oro Acá en Bogotá Fue encontrada en Pasca Fue encontrada en una cueva Por unos campesinos Y fue resguardada Por un sacerdote De este mismo pueblo Hasta que el Banco de la República Pues la adquirió ¿Correcto? Estamos hablando más o menos De que eso ocurrió Hacia el año de 1969 Pero entonces En el año de 1856 En las lagunas de Siecha Se encontró una balsa similar En este caso Pues la balsa Recorrió gran parte Del territorio nacional Y fue expuesta Por primera vez En un libro Que se llamó El Dorado De Liborio Cerdas En este caso La pieza fue adquirida Por el señor Salomón Coppel La cual la vendió Al Museo Real de Berlín En este caso Pues como no había Ninguna organización En Colombia Que se hiciera cargo De De toda esta reliquia O sea digamos En este caso De tener en cuenta El patrimonio nacional Pues era muy fácil Sacar cualquier pieza Y esta pieza Fue enviada Directamente a Alemania Resulta que La pieza viajó Por barco Pero al momento Que llegó al puerto Alemán de Bremen El barco Que la transportaba Se incendió Y la pieza Posteriormente Desapareció Bueno La duda queda Si desapareció En manos de alguien Que todavía La pueda tener O si lastimosamente Está bajo el mar Donde pues Nos imaginamos Que pueda estar Si no fue que Obviamente Al momento De que barco Se perdió Bueno amigos Eso es todo Por el momento Hasta la historia Como este billete Lo más básico De igual manera Me gustaría saber De pronto En este caso Ustedes Que podían comprar Con este billete Que él representa Para ustedes Si de pronto Conocen alguna otra En este caso Anécdota De este Y pues me gustaría También conocer Sus opiniones En cuanto a este video Y todo lo demás Por favor No olviden Suscribirse Darle like Y bueno amigos Hasta la próxima Muchas gracias Gracias